Hoy recibimos a un relator que inmortalizó algunos de los momentos más destacados de nuestro fútbol. ¡No lo miro! ¡No lo quiero mirar! ¡No lo voy a mirar! ¡Quiero sentir el burbuyo! ¡Me saco los auriculares! ¡Voy a sentir el grito solamente! ¡Toni! ¡Vos me decís, Jorge! ¡Toni! ¡Gol! 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 ¡Nacional del mundo! ¡Nacional del mundo! ¡Vibran los micrófonos! ¡Porque ya llega a nuestra mesa el gran Carlos Muñoz! ¡El Manteca! ¡Le va a pegar Sergio Martínez! ¡Igual que una vez en Japón! ¡No lo miro! ¡Vos me tocas! ¡Y es gol! ¡Me tocas! ¡El Manteca! ¡El Manteca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! ¡Señor! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bien! ¡Qué grandísimo! ¡Carlito Murió! ¡Cómo andan! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cómo andan! ¡Tanto tiempo! ¡De verdad! ¡Mucho tiempo! De las cosas lindas que tiene de repente... ¡Mucho tiempo! Acá hay que saludar a estos señores. Dale... Acá hay que saludar a estos señores. Te dan de comer, Caudito. Esto son los que te dan de comer. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por venir. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Pido disculpas al día del abuelo que no pude venir, que me habían llamado, pero era el día muy especial. Pero algún día tenías que estar con nosotros. ¿La recibiste a todos los nietos en tu casa? Todo en orden, todo bien. Tengo cinco. Tengo dos de Diego, dos nenas, Juana y Isabel, dos de Natalia, que son Manuel y Alfonso, y tengo al más chiquitito, que es de Vanessa, la hija de mi señora, que es nieto para mí, y para todos, Juan Manuel, que nos tiene a todo el mundo loco, que tiene un año y medio. ¿Aburrirte o no te aburre? No, no, pero de cuidado que no. ¿Acá la cabecera voy? Acá la cabecera. Por supuesto. Bueno, Carlos, la verdad, después de ver todos estos relatos y haber crecido, yo soy de la generación de Carlos, escuchábamos a Carlitos Muñoz, estos goles, seguramente tendrás algún preferido. No estoy hablando del lado del hincha, estoy hablando del lado del profesional, el que te emocionó más, el que lo sufriste más, me imagino que esas cosas en la cabeza... Sí, hay varios, Luis, porque el de Abreu, el penal contra Gana, que acá no lo pasaron, porque además yo lo estaba relatando en Argentina, para ESPN, no estaba llegando a Uruguay, y fue, la verdad, fue espectacular. Pero este de Diego Aguirre tiene su encanto, el de Toni Gómez tiene su encanto, el de Toni Gómez por esa locura que dice de no mirarlo, y hay un gol que me emocionó mucho, que es el de Fabián Perea en Malasia. ¡Wow! Sí, el gol de oro. El de Fabián Perea en Malasia, que realmente fue una locura, porque además estaba con mi hijo, estaba con Joel, que ellos seguían a los juveniles en deporte total, y bueno, ese gol fue maravilloso. Además yo estaba con una gripe escandalosa, y lo transmití igual. Una pregunta, Carlos, porque veíamos también ahora que en el 95, en el penal del Manteca, no mirás el penal. No, porque hice lo mismo. Pero tipo, ¿Caba de fuego? Hice lo mismo de Caba. Estaba José Luis Salazar, que comentaba con nosotros, para Carve, el cabeza Salazar. Y bueno, él me dijo, vamos a ganar, este es el penal. Y entonces digo, bueno, no lo voy a mirar tampoco. Lógico. A ver, de Caba no. Después hubo otra Caba, la que no salió, que fue en Guayaquil, en la Copa América del 2007, el penal de Pablo García, que pega contra el palo. ¿En Guayaquil? ¿O no fue en Perú esa? No, no, en Guayaquil. 2007. Fue la primera de Tabárez. ¿Sí, sí? Sí, no. Bueno, después lo charlan. No, a mí yo te quiero confesar algo, Luis. Aparte de emocionarme mucho estos relatos. Fue 2007. Me genera mucha envidia. En Guayaquil, no, perdón. En Maracaibo. En Venezuela. Ahí está, en Venezuela. Perfecto. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. Ninguno lo tengo. No, Perú 2004, Venezuela 2007. Perfecto. Es cierto. A mí me genera mucha envidia, y no te voy a mentir, Luis, porque siento que hoy en día estamos tan lejos de jugar estas instancias con nuestros equipos a nivel continental. Carlos, ¿qué haces? No, no, no. Sí, con la selección. No, con la selección, más o menos, estamos como en aquella época. Yo siempre digo lo mismo, perdón, permiso. Dale, dale, dale. Siempre digo lo mismo. Cuando pasan fecha de estos goles, me llaman radios del interior, radios de acá, colegas, y yo pienso, ¿no? Todo esto, porque Uruguay no ha logrado y los clubes no han logrado más triunfos, seguro. Porque si los hubieran logrado, se acababa, se terminaba. Esa nostalgia, ese recuerdo de esos goles que pasaron hace muchísimos años. Carlos, tenemos toda la mañana para hablar, pero me gustaría en algún momento hablar de toda tu carrera profesional, porque has tenido que reinventarte, ¿no? un par de veces, hasta por un tema de salud. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y ahora, lamento no poder hacerle honor a todo lo de ellos, porque ahora también estoy con diabetes. Entonces, faltaba algo más, apareció la diabetes. Pero, sí, la verdad que uno siempre dice que el cáncer lo tiene otro, que el cáncer a uno no le llega, hasta que le llega, hasta que le llega, y es terrible cuando te dicen esa palabrita al doctor, te querés matar. Pero, bueno, lo superé con mucha cabeza, por sobre todas las cosas, mucha cabeza, mucha cabeza, y los médicos, ¿no? El doctor fugazó, realmente fue un fenómeno, y bueno, la radioterapia que me hicieron también funcionó y pudimos zafar. Gracias a Dios pudimos zafar. ¿Eso fue en el año? Eso fue en el año 2003. 2003. 2003 y fue hasta el año, estuve sin relatar un año y cuatro meses, este, un año y cuatro meses que me acuerdo que me apuré a relatar, el doctor me dijo no relate, y era un verano y jugaba en Nacional Independiente, entonces yo le dije, voy a relatarlo, yo fui a relatarlo. Cuando iban 40 minutos del primer tiempo, estaba Diego atrás mío en la cabina y le digo, agarrá vos el micrófono porque yo no llego, no llego, de ninguna manera no llego. Y después el doctor, un fenómeno que estaba con el hijo en la paloma, me llamó por teléfono y me dijo, bien, yo le dije que no podía relatar. Estaba escuchando, ¿no? Vaya a verme dentro de 15 días que lo vamos a arreglar. Bien. Vamos a seguir hablando con Carlitos de muchas cosas, de su costado profesional, de su pasión, ese club de básquetbol. ¿Fuiste presidente de Goes? ¿Fuiste, no? Dos veces. ¿Viste que tenía, me acordaba bien. Dos veces. Dos veces de Goes. Son una de tus pasiones. Ahora estoy en la comisión fiscal de la nueva directiva que va a Sebastián Alonso y la comisión fiscal la preside Jorge Cibreiro que ha sido a mi gusto el mejor presidente de los últimos 50 años de Goes. Carlos, ¿ha cambiado? ¿Hay modas en el relato? Déjame decirte felicitar a la muchacha. A Lucía. ¿Cómo canta Lucía? A Lucía, por Dios. A Lucía, a Lucía. Felicitaciones, mija. La verdad, espectacular. La verdad. Además hay que cantar un día de mañana en el canal. Solo cuando invitamos a cantantes a este programa le pedimos disculpas primero. Claro. No, la verdad es una fenómena. Te felicito. Yo no sé si ha cambiado la moda del relato. Yo creo que hay una cosa en el oído de la gente. El oído de la gente estaba acostumbrado antes de la televisión al relato de la radio por sobre todas las cosas. Y me consta y no es cego decirlo que el relato de Muñoz, Quesman. Quesman Muñoz estaba en la gente instalada. Instalado. Total. Siempre. Por esto que hablábamos de los triunfos de antes, del 87 Peñarol, de Nacional del 88 y de las cosas. Esa década del 80 fue la década más impresionante del fútbol uruguayo en los últimos tiempos. Vale recordar 82 Peñarol campeón, 81 Nacional campeón antes de la Copa de Oro. Nacional campeón de América y del Mundo. Peñarol campeón de América y del Mundo en el 82. Después en el 83 Peñarol llega a la final y pierde con Gremio. Yo qué sé. Es impresionante. Después en el 87 en el 83 también Uruguay campeón de América. El gol de Benancio Ramos en Bahía. 87, 88. Tremendo. Brutal. Tremendo. Brutal. Va a ser muy difícil muy difícil y por no decir imposible que en el fútbol uruguayo pueda caber una década como esta. Ahora hay encuentro. Ahora que le contesto a Luis. Entonces yo no sé si el relato ha cambiado o no ha cambiado. Si hay moda, si no hay moda. Yo creo que el Uruguay así como es cuna de futbolistas es cuna de relatores. si vos vas al interior vas a encontrar relatores impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Que claro, no tienen lugar en la capital porque no hay cabida, no hay tantas radios. Pero el estilo del relator a mí me gusta ser yo era yo. Yo era yo imitación de nadie. Sí, sí. Yo era yo. Punto y aparte. Hay estilos de relato que se siguen y bueno, es válido. Como todo es válido. Pero la gente optará después por cuál es mejor, por cuál es peor, cuál me gusta, cuál no me gusta. Sí creo que un relator tiene que tener por sobre todas las cosas la emoción a flor de piel. Perdón, pero yo sé que tenés una pregunta ahí. Pero vos pones pondrías, lo voy a hacer yo porque en un mismo nivel a Alberto, a Víctor Hugo y a Carlitos Muñoz. No lo digo yo, lo dice la gente. Lo dice la gente. Sí, sí. Y para mí es un honor que lo digan. Sí, sí, obvio. Sin duda. Pero yo creo que el relator, acá tenemos uno que surge, que surge con un gran futuro, que tiene que entender, me parece, yo tenía una virtud, Luis, una virtud. Le erraba poco y nada a los jugadores. Estaba arriba de la pelota y me emocionaba como se emociona el tipo que está atrás de la radio. porque vos cuando hay una canción, perdón, el tipo de la radio. Sí, sí, obvio. Le mandamos un saludo grande a Tabaré. te marca en pleno Tabaré cuando me ve en Carnaval, cuando voy a Carnaval y me ve, dice el tipo de la radio y me dedica la canción. Digo, tiene que ponerse a pensar en el tipo que está en el campo, en el hospital, en la cárcel, el que está enfermo, el tachero, el chofer del ómnibus que no tiene el televisor, tiene que ponerse a pensar en él y tiene que vibrar de la misma manera y es lo que lo que hice toda mi vida. Sí, esto me hace recordar mucho una frase que decía mucho mi viejo y es que si yo pretendo hacer emocionar, tengo que emocionarlo. Ah, no tengas dudas. Y es así. Gran razón de Alberto. Y lo otro, porque, a ver, yo tengo, por ejemplo, muy flejito el cuento de Seré que cuando Nacional sale campeón del mundo en Japón y había muy pocos familiares de los jugadores y, por supuesto, siendo vos, no sé si el único, pero de los pocos periodistas uruguayos. Estaba Kenman, estaba Kenman. Estaba Daniel López Moroy de Tacuarembó que fue para la transmisión mía. Mirá vos, mirá qué lindo. Y cuenta Jorge que los periodistas que estaban fueron parte del festejo íntimo de los jugadores en aquel momento. Pero vos sabés cómo Seré se tiene que acordar, preguntarle. Estábamos en el mismo hotel, después del festejo en el estadio, en el estadio olímpico de Tokio, no este nuevo, el anterior. Nos vamos al hotel y en el hotel yo tenía el radio informativo Carve de las 6 de la mañana. El partido se jugó a las 12 de la noche de acá, terminó a las 2 de la mañana. El festejo siguió de largo. Entonces le digo, muchachos, tienen que quedarse conmigo hasta las 6 de la mañana. Sacamos una botella de té con hielo, con Kessman estaba conmigo, López Moroy y empezaron a venir todos los jugadores. Y todos los jugadores estuvieron festejando en la habitación y salieron, perdón por la boca y la garganta. Y salieron en el radio informativo Carve de las 6 de la mañana. Pero es algo, Carlos, que es que del 88 a tus últimos años como relator, cambió muchísimo porque ya en tus últimas etapas como relator, ni te digo, para juntarte con los jugadores, para hacer una nota con un jugador de un equipo grande, ya tenés que solicitar permiso a la gente de prensa y cambió radicalmente todo eso. Yo no sé si era mejor o peor porque los de ahora dicen que es peor. yo creo que era distinto y me quedo con los distintos. Me quedo con los distintos. Yo me quedo con aquel hotel en el mismo hotel, con aquel festejar en la habitación del hotel porque todos somos uruguayos. Y si fuimos a Japón, allá, lejos, fuimos para estar con ellos, para alentarlos, para sumarnos a ellos. Es lo que siento. Pues nos tenemos que ir a la cocina, vamos a seguir charlando, tenemos montaje, un montón de tiempo todavía, tirame un nombre si lo tenés. ¿Cuál es el mejor relator de toda la historia? El mejor relator de toda la historia, yo creo que... Para vos, ¿no? Yo creo, yo te digo, Solé y Géber Pinto fueron en una época espectacular hasta que llegó Víctor Hugo. Para mí hay un antes y un después de Víctor Hugo. Del mejor Víctor Hugo, ¿no? Del Víctor Hugo de acá. Sí, 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 sí. Sin duda. Sí, totalmente de acuerdo. Hablábamos de... En el Dalibar salió el tema del jugador de fútbol, cortita porque se viene el clásico del domingo y me matan si no entra. Pero el relator... También... A ver, la foto... Mirá, no. Mirá qué linda foto. Aquel que está allá, ¿quién es? Dardo Luis Gregores. Dardo Luis Gregores. Y el otro que es... No es Diego, ¿eh? Es Carlos. Quiero decirles. Dice que somos iguales. Igualito. Cuando más joven era más parecido todavía. ¿Cómo preparás... ¿Cómo te preparás como un relator? Como... Vamos a hablar de clásicos, ¿no? Porque ni que hablar de las finales del mundo que relataste, pero hay una preparación previa, los nervios son más grandes, la responsabilidad es otra. Yo creo que en los primeros años, sí. Era todo diferente. El primer clásico, maravilloso, pero después con el paso del tiempo, Luis, se transforma en un partido más. Se va calmando. No es un partido más porque la gente te lo hace vivir de otra manera. Porque además vos tenés que relatarlo para, como hablaba antes, como decía tu viejo, emocionado para la emoción de la gente. Entonces, digo, sin duda, pero yo la verdad no era de prepararme mucho ya sobre el final. Al principio, sí, como te dije. Pará, y otra cortita. ¿Hay un secreto para... porque hay una cosa que yo admiro de los relatores de fútbol? vos recién sobrevolaste algo que a veces algunos la pifian, pero la memoria para retener los nombres. Porque llega un momento que no podés estar mirando todo el tiempo el papel donde está el número de la camiseta. también le ramos muchas veces. También cuando juega Corea contra Uruguay, los coreanos los tenemos en el papel, pero decimos varias veces chunchunchin, chunchunchin, y tal como se llama. Después, los va sacando de acuerdo a cómo se paran en la cancha. Si vos te separas con una línea de cuatro, sabés que por la derecha va a estar uno, por izquierda. Después lo sacás a otro por el pelo largo, a otro por las medias caídas. Y hay una cosa, Carlos... Todo el oficio te lo va dando. Y hay una cosa, Carlos, que hoy en día pasa y de repente en tu época no, porque el calzado era más clásico, blanco, negro, habitualmente, y ahora tenés uno de championes naranjo y uno de championes verdes que también te ayudan a diferenciar los jugadores. Pero también, yo relaté que la tienen de championes naranjas, ¿no? No, pero te acordás que Carvallo imagínate a Obdulio y al Pepe Sassía jugando con championes. ¿Te imaginas? Vamos al clásico. Al clásico es nos resongaron desde hace un par de domingos porque nosotros dicen que éramos nosotros éramos muy flexibles con las respuestas. El clásico domingo vos te tenés que definir por una de las dos opciones que te vamos a dar. Sí o sí. A ver. ¿Arrancamos? Dale. ¿Partido por televisión o partido por radio? Partido por radio siempre. Para seguir y para relatar. Siempre. Siempre. La radio es el medio por excelencia. ¿Carlos Solé o Heber Pintos? Solé. ¿Fútbol de antes o fútbol de ahora? Muy difícil, pero me quedo con el de antes porque viví los momentos más gloriosos de mi carrera. ¿Luis Suárez o Edison Cavani? Son diferentes. Es imposible poder decir uno u otro. Son totalmente diferentes. juegan de una manera diferente uno y el otro. Se complementan maravillosamente. Los quiero a los dos en mi quinto. ¿Pasta o asado? Y el asado me queda muy rico. ¿Vino o whisky? Whisky. ¿Cena con amigos o cena en familia? Cena en familia. Kenman Goñe. Y me quedo con Alberto porque es un hermano de la vida, además. Son dos grandes relatores. Pero Alberto es contemporáneo mío. Tenemos una relación que viene desde el baby fútbol. Jugamos juntos al baby fútbol. Me lleva un año y llevamos 65 años de amistad. Es mucho. ¿Sí al VAR? ¿No al VAR? Yo al VAR no lo quiero en el fútbol. El VAR porque además el VAR te puede señalar una cosa pero el que definen son los hombres que miran el VAR y que hemos visto que se equivocan como si no hubiera VAR. Como si no hubiera VAR. Bien. Así dejame el fútbol como era. Bien. ¿Tabares o Alonso? Son dos cosas diferentes. Quiero el proyecto de Tabares, el proceso de Tabares que fue brillante, que nos dio un orden, que nos dio respeto en el mundo, que nos clasificó a todos los mundiales. Y quiero este Alonso que le dio un revulsivo a la selección en el complejo celeste. Que también fue idea de Tabares. Muy bien.